Agradezco que el día de hoy nos acompañen a este evento muy importante porque justo el día de hoy vamos a llevar a cabo la inauguración de tres importantes exposiciones. La primera exposición se llama Joyas de Centrinas, Nacimientos Morlenses. Esta es la primera edición. La segunda exposición es la pieza del mes, la cual está elaborada por el maestro Víctor Rochis, del municipio de Tornavaca. La siguiente exposición es denominada Manos que inan revisión, a cargo de maestras y maestros artesanos de la comunidad de Concla, de San Juan, Coamazzi, Tlaxcala. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Julieta Bolsa Torrejo, secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Para quien pide un fuerte aplauso por todos. De la señora María Luisa León Cortilla, justo quienes nos apoyaron con un pequeño texto del fragmento Nica en Ropoa, que justo estará acompañando la exposición, la pieza del mes, para quien pide un fuerte aplauso por favor. Siempre es un gusto inaugurar exposiciones en el marco, porque este recinto representa y proyecta lo mejor que tenemos en Morelos, el trabajo y talento de nuestros maestros artesanos. Especialmente en este mes de diciembre, que Morelos se posiciona como anfitrión de las vacaciones de cimurinas, estoy segura de que nuestro querido Museo de Arte Popular recibirá visitantes de todo el Estado de México y hasta de otros países. Muchísimas felicidades a todas las personas que nos apoyan en el diario. Con su presencia y también un poco de el cristal, es un renacer para todos, es un año de la época, es un nuevo comenzar y queremos comenzar con una parte muy importante para nosotros, los artesanos, que es estar exhibiendo lo que hacemos. Que cuando yo llegué a Cuernavaca, descubrí el color, descubrí las flores, descubrí el oxígeno, descubrí el aire. Y es lo que yo traté de representar. Aparte de la iconografía de Morelos, de Zapata y de los dos ángeles, uno de los ángeles tiene el escudo de México y el otro tiene el escudo de Cuernavaca. Morelos, anfitrión del mundo.